Está en el partidor. Se a la partida con la velocidad extreme de TV Cable. En el clásico polla de potranca, señor Roberto Kronfleabuch. Y otra realidad, está liderando el grupo. En el segundo lugar, Miavela a un cuerpo por fuera. Ha quedado mañana también cerca. Preferida es segunda hora. En el cuarto lugar aparece Olivia María. Luego está por dentro Pastaza. En los últimos lugares, Naén y también Gringa. Faltan para la meta 900 metros. Otra realidad adelante. Mantiene dos cuerpos de ventaja. Miavela viene en el segundo lugar. Tercera preferida a cuerpo y medio de Miavela. Por fuera mañana tranquila. Medio cuerpo de preferida Olivia María corre quinta. Por dentro Pastaza. En el séptimo lugar Gringa. En el último lugar Naén. Faltan 600 para la meta. Otra realidad con cuerpo y medio de ventaja. Avanza mañana por fuera en el segundo puesto. Tercera Miavela en el cuarto lugar preferida. A seis largos. Faltan 450 para la meta. Otra realidad adelante. Dos cuerpos de ventaja. Mañana por fuera en el segundo lugar. Vienen girando la última curva. Otra realidad adelante con tres cuerpos de ventaja. Mañana en el segundo lugar. Tercera preferida. Faltan para la meta 200. Otra realidad con cuatro cuerpos de ventaja. Mañana en el segundo lugar. Faltan 150. Otra realidad. Cinco cuerpos de ventaja. Mañana en el segundo lugar. Tercera preferida. Va a ganar de extremo. Extremo la polla de Potrancas. Otra realidad. Luego mañana. Enseguida preferida. Dinga, Miavela, Naén, Olivia María. Última pastaza. Y así llegaron.